Muy buenas gente, soy Acro y estamos en un nuevo vídeo más para el canal y seguimos con esta preciosa serie que tenemos de continuando el anime por el manga de Nazo no Kanojo X Los tres últimos vídeos la verdad que han tenido un apoyo brutal, el tema de visualización es likes, el porcentaje es brutal Y ya os comenté de que más o menos por temas de salud no pude subir dos días seguidos vídeos, pero ahora que estamos a tope obviamente que vamos a darle cañísima Y como ya os fui comentando, este capítulo va a ser de dos episodios seguidos Para que se haga un poquito más grande Si igualmente veo que la serie va a terminar muy pronto, pues volveremos al capítulo diario Igualmente esperaros porque hoy puede ser, puede ser, lo más seguro es que haya doble vídeo diario Porque como ya os comenté, ya hemos acabado casi la semana de exámenes, mañana se finaliza por fin Así que dicho todo esto, comencemos Comenzamos por donde lo dejamos y es con Imai Momoka durmiendo en la casa de Urabe Urabe se despierta en lo que estuvo hablando ayer con Imai y bueno pues hace su rutina diaria de levantamiento Una vez Urabe se termina de alistar para ir a la escuela, coge y levanta a Imai Momoka Diciéndole que hoy comprobará realmente el vínculo que tiene con Tsubaki Así que tiene que dejar las llaves justamente donde habían acordado Urabe y Tsubaki se encuentran y bueno pues más o menos Tsubaki está un poquito así loco Perdido porque no sabe por qué Urabe le pegó una patada Pero todo transcurre con normalidad Al finalizar la escuela Urabe y Tsubaki se van justamente al parque Porque Urabe le dice a Tsubaki que bueno pues para cambiar un poquito de lugar Pues está bien hacer el ritual en el parque Una vez Urabe le da de probar la saliva a Tsubaki Tsubaki empieza a desangrarse por la nariz Y le pregunto a Urabe si es porque no lleva sus bragas Pero Urabe le dice que no que si que las lleva Una vez hecho el ritual se va cada uno por su lado Y Urabe vuelve al parque y le dice a Imai que salga Imai loca de la cabeza pues confirma de que si De que este es el vínculo que tienen Tsubaki y Urabe A lo que Imai le pregunta que por qué le ha sangrado la nariz a Tsubaki Y Urabe se desnuda y le dice que tenía garrafiteado un Tsubaki te amo Y que por ese mismo vínculo fue por el que Tsubaki leyó el mensaje y pum de sangro nasal Una vez finalizado vuelven las dos a su casa y Urabe se va a duchar Pues mientras Urabe está en la ducha Imai Momoka le dice que si efectivamente va a desistir ya de su plan Pero no sin antes irse por al menos una vez a la escuela Coge la ropa de Urabe de la escuela y se va directamente para la escuela Urabe se vista toda hostia pero cuando sale no encuentra ni rastro de Imai Una vez en la acera un coche muy extraño coge a Urabe y se la lleva Resulta que era el agente de Imai Momoka y estaban bastante preocupados por ella Después de esto el agente lleva a Urabe justamente a una rueda de prensa Donde el agente estaba loco perdido y le estaba echando un poquito de bronca Diciendo que no se podía ir por ahí que no se que bla 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 Mucho texto A lo que el agente le regaña de que por qué se pinta el pelo y por qué se pone más tetas de lo normal Entonces el agente una vez le toca sus partecillas a Urabe Urabe se mosquea y dice que ella no es Imai Momoka que es Urabe Mikoto Todos los del staff locos perdidos no saben qué hacer Porque justo tienen karmarógrafos fuera esperando a Kimai de una rueda de prensa Así que el agente no se lo piensa dos veces y le pregunta a una de sus agentes si es que tiene todavía una peluca marrón Las dos chicas cogen a Urabe y la transforman directamente en una nueva idol Y es así como Urabe queda envuelta en un día entero de idol Una vez Urabe junto con todos los karmarógrafos se pone nerviosa y empieza a dar vueltas como un yoyo Y resulta que estaba dando vueltas con sus tijeras, las esconde y se va Y justamente cuando se van los carteles se deshacen y todos los karmarógrafos Toda la prensa queda alucinando diciendo que vaya movimientos más extraordinarios El agente y sus compañeras también quedan flipando Y Urabe está decidida a irse Pero justamente el manager le suplica de que no se vaya Porque justamente en tres días tienen una actuación y necesitan que haga a Kimai Hasta que al menos la encuentren A lo que obviamente Urabe le dice que no Pero entre los tres empiezan a insistir y acaba la escena con un grito de Urabe diciendo que no quiere Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado Hemos abarcado el capítulo tanto 40 como 41 del manga Ya sabéis si os mola este tipo de vídeos Pegadle un pedazo de like porque son un poquito más amplios Dicho todo esto como siempre os digo En la descripción estará el link donde podréis encontrar la lista de reproducción de esta grandiosa serie Estará mi Patreon donde me podéis apoyar y tendréis beneficios exclusivos Y dicho todo esto ya sabéis Si os ha molado pegadle un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós